El mundo no es como crees, 12 mitos geográficos. Aunque parezca que en geografía nada cambia, en realidad existe un buen puñado de cosas que aprendiste en la escuela que no son verdad, o no del todo, o que han sido descubiertas en los últimos años. ¿Las conocías? El Cabo Norte no es el que está más al norte de Europa. Lo lógico es pensar que el Cabo Norte sería el que esté más al norte, pero no es así, ese honor es del cercano Cabo Knipsgejodden. Los dos están en una isla, así que si solo se cuentan los puntos que están en el continente, en realidad el punto más al norte de Europa es el Cabo Knipsgejodden. El Cabo de Hornos no es el Cabo más al sur de América. Tampoco es verdad que el Cabo de Hornos sea el que está más al sur de América. Si contamos solo los puntos unidos al continente, el Cabo Frouard es el que está más al sur y si incluimos las islas dentro de la misma placa continental, el Islote Águila es más meridional. Sin embargo, su fama de ser uno de los lugares más complicados para la navegación hizo que se creyera que el Cabo de Hornos era el que estaba más al sur. El Cabo de Buena Esperanza no es el Cabo más al sur de África. El Cabo Buena Esperanza recibió su nombre porque en este punto los navegantes se dieron cuenta de que era posible circunnavegar África para llegar a la India. Sin embargo, el Cabo de las Agujas está a 150 kilómetros más al sur. Su nombre procede del hecho de que en este punto las brújulas apuntan exactamente al norte geográfico, sin verse modificadas por el norte magnético. Finisterre no es el Cabo más al oeste de Europa. Los romanos pensaron que lo era y le pusieron el nombre de Cabo del Fin del Mundo, pero no lo es. A pocos kilómetros está el Cabo de la Nave, que está un poco más al oeste. Y ni siquiera él es el correcto, porque el portugués Cabo da Roca está todavía más al oeste. Lo que hace no fijarse. El agua del Mar Muerto no es la más salada. El agua del lago Don Juan, en la Antártida, tiene una salinidad del 44%, frente al Mar Muerto, donde solo es del 34,2%. Otros cinco lagos tienen una salinidad mayor que la del Mar Muerto, que a pesar de su nombre, es un lago, el Gaeteil, Etiopía, el Redba, Senegal, el Banda, Antártida, el Garabogazkol, Turkmenistán, y el Asal, Djibouti. El Océano Antártico no existe, oficialmente. Aunque lo hayas estudiado como uno de los cinco océanos junto al Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico, no está clasificado como tal. En el año 2000, la Organización Hidrográfica Internacional intentó establecer su existencia, pero no ha sido ratificada, ya que para algunos expertos, no se trata más que de la extensión del Pacífico, el Atlántico y el Índico. Los continentes no son cinco. Europa, África, Asia, América y Oceanía. Fácil, ¿no? Pues no tanto. Los modelos de continentes difieren entre el de cuatro, donde Europa y Asia son en realidad Eurasia, y el de ocho, los siete utilizados en los países anglosayones, Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa, África, Oceanía y la Antártida, más Zelandia, propuesto como un continente con entidad propia en febrero de 2017. El modelo de cinco es el que utiliza la ONU, por ejemplo, pero incluso en España se enseña desde años el modelo de seis, que añade a la Antártida. Gibraltar no es el punto más al sur de Europa. Tradicionalmente se le considera el punto más al sur de Europa, pero un rápido vistazo al mapa nos demuestra que es un error. La punta de Tarifa está más al sur que punta Europa, Gibraltar. Si incluimos las islas europeas, a estos dos les gana a la isla griega de Gantos. El Sahara no es el mayor desierto del mundo. Si piensas en un desierto como un lugar de calor asfixiante y arena, entonces sí, el Sahara es el más grande. Pero un desierto es un lugar en el que llueve muy poco, por lo que también pueden ser fríos. Si incluimos los desiertos polares, el interior de la Antártida y el Ártico son los mayores desiertos del mundo. El Nilo no es el río más largo. Si estudiaste geografía antes de 2007, así lo aprendiste en la escuela. Sin embargo, hoy es el Amazonas el que es considerado el río más largo del mundo, después de que se realizasen nuevas mediciones en Perú. Los territorios al sur del Ecuador son más grandes de lo que crees. Coge un mapamundi, el típico que tenías del colegio, y mide Groenlandia y Sudamérica. Lo más probable es que sean casi iguales. En la realidad, sin embargo, Groenlandia es más pequeña que Argentina, como puedes ver en la imagen, elaborada con tetruesice.com. La razón es que el mapa más utilizado, la proyección de Mercator, distorsiona la imagen dibujando más pequeños los países en torno al Ecuador. Si a ello se le suma que el Ecuador no está en el centro del mapa, sino más abajo, el resultado es que los países del sur aparecen mucho más pequeños que su tamaño real. El Mont Blanc no es el pico más alto de Europa. Hasta los años 80, se tenía al Mont Blanc como el pico más alto del continente. Sin embargo, actualmente es el Elbrus, en Georgia, el que tiene esa consideración. No es que haya crecido, sino que la frontera entre Europa y Asia no es tan clara y hasta entonces se consideraba que el Elbrus pertenecía a Asia. Hoy se dice que cada una de sus vertientes dan a un continente, aunque el debate sigue abierto.